Lo digo así, porque ahí meto un poco de presión. Claro. Una bien gordita saca. ¿Cuál te gusta? Eh... Eh, pará. Estoy haciendo memoria con algunas fechas. ¿Por qué no sé? Esto es muy azaroso. Me voy a jugar por mi primera intuición, el 7. El 7, muy bien. Le avisamos a la mamushka número 7 que está en juego. ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Avete! ¡Vamos! ¿Cuánto hay ahí? ¡Ábrete, mamushka! ¡Ábrete! ¿Cuánto hay? ¡Ay! ¡Mí nervios! ¡Cuánto nervios, señor! ¡Ábrete! ¡Tanto laburo! ¿Cuánto hay ahí? ¡Que haya algo! ¡Sí! ¡Oh, bueno! Podría haber sido un poco más, pero son 25 pesos. Está muy bien, está muy bien. Va a tener que volver. Algo es algo. Le hay que volver, ¿viste? ¿Dónde estaban los 100? A ver, mostrame los 100. No me digas que estaba... ¿En cuál crecía vos? ¿Cuál era la otra? En la 4. ¡Ah, no! Acaba en la 2. ¿Querés ver que había en la 4? A ver, ¿qué tal? A ver que había en la 4. Muy teme, a ver. A ver, la 4. ¡Uy! Te vas... ¡Doblaba! Te vas con una bronca. ¡Entra Chucho con los 20.000 para Sergio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.